En la Jornada por el Empleo Michoacán 2013, presidida por Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Trabajo y Previsión Social, se entregaron recursos para el fomento a la capacitación para el empleo y el autoempleo. El objetivo es entregar recursos que aseguren el empleo y oportunidades de trabajo para los michoacanos. Más de 10 millones de pesos se ejercerán en cursos de capacitación, 104 proyectos de autoempleo y tres ferias de empleo simultáneas en Zitácuaro, Ciudad Hidalgo y La Piedad, para beneficio de más de 3.479 personas. En representación de los beneficiarios de Michoacán, Vladimir Piña, del programa Bécate, refirió la importancia de la capacitación en la reactivación de la actividad económica y productiva del Estado. Las autoridades requieren participar en la creación de condiciones para la atracción y arraigo de capitales productivos, mencionó Wilfrido Lázaro Medina, alcalde de Morelia. Jesús Reina García, gobernador de Michoacán, destacó que el esfuerzo se concentrará en los grupos vulnerables. Es necesario ampliar las oportunidades laborales, en especial para los jóvenes y las mujeres de nuestro pueblo. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, enfatizó que la Federación respaldará los esfuerzos de los michoacanos por la reactivación económica. En el gobierno federal estamos convencidos que para lograr el crecimiento económico y que este crecimiento económico efectivamente se refleje en la calidad de vida de las familias, requerimos fomentar la inversión, crear más empleos y proporcionar una mejor capacitación a nuestros trabajadores. El Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, expresó que las contingencias meteorológicas no serán un freno para estos compromisos de la Federación con Michoacán. Con información de Fátima Paz Informa, Guasar TV.